Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monar. O intuí que Monar iba a tratar de dar un paso hacia ese lado. Y bueno, dije a primer poste un poco más corto y bueno, gracias a Dios se dio. Te quitas marca de tres o cuatro. Sí, bueno, creo que fue un gol muy lindo. Lastimosamente no sirvió como lo queríamos, dejamos ir dos puntos. Pero bueno, creo que el equipo se vio mejor. ¿Cambiarías ese gol por una victoria? Sí, por supuesto, cuando sea. El partido de hoy, el partido del que me digas. Creo que, como lo he comentado siempre, siempre trato de poner todo en pro del equipo. Lógicamente es muy bello marcar, te deja muy contento. Pero bueno, nada es mejor que tres puntos. ¿Ya habías avisado en algunas otras jugadas previas? Sí, bueno, creo que tuve un partido muy bueno. Me sentí muy bien, la verdad. Pero como te digo, lastimosamente no pudimos coronarlo con tres puntos, que es lo importante. ¿Cómo te quedas entonces? Bueno, nos quedamos satisfechos en el sentido de que el equipo mejoró. Pero nos vamos intranquilos porque tuvimos la ventaja dos veces. Y no nos pueden empatar de una manera tan tonta y tan rápida. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monar. ¡Gracias! ¡Gracias!